en ese momento cuando sale aventura sale romeo santo yo imagino que un momento dado no porque tú querías siempre como que los ponían en competencia y a mí me encabronaba eso porque yo creo que había mercado para ambos entonces era como si existe romeo no puede existir otro y me encojoné yo lo decía al aire en aquel momento nunca está en youtube porque no hacía youtube en el momento yo me molestaba o sea pero que a mí me gustan los dos yo puedo hacer un playlist con la música de ambos yo imagino que llegó un momento dado en dentro de la inmadurez que tú también te creíste esa competencia y lo veas como competencia o nunca ocurrió tú nunca viste a romeo santos como la competencia tuya siendo un tipo que canta el mismo género que tú y toda la cosa pero yo siempre vi ambos carreras con grandes éxitos y como que no nos chocaban mira romeo es como mi mejor amigo de verdad te lo digo de verdad como que de la poca gente de la industria uno de mis mejores amigos en esos momentos no yo porque yo lo admiro muchísimo desde siempre en esos momentos obviamente sí existió una competencia en el sentido de que obviamente estamos en el char boom 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 en los premios pero yo nunca sentí como que yo nunca sentí como que como que rabia de verdad me entiende obviamente un momento donde éramos nosotros ahí ahí y yo creo que eso ayudó al final del día como que él saca un disco que yo saque el disco que la gente escucha ver de él que la gente escucha eso yo creo que ayudaron muchísimo yo también entendí en aquel entonces que no habían como que obviamente los bachateros tradicionales cuando te hablo de frank rey antony santos de odoro pero después de aventura y romeo quizá no habían bachaterones a ese nivel de internacional internacional bachata urbana obviamente yo sé que habían otros que que si cantaba bachata eso vino como que parte de para mí y eso es algo que yo en algún punto acepté como que yo es natural casi que la gente diga yo pero porque yo fui el chamaco que vino como que después y nada yo creo que me yo siempre cuando salí intenté como que como yo puedo hacer para sonar diferente para ser diferente porque el entonces había mucho artista que sonaban como como aventura y por eso si la gente escucha como que corazón sin cara cuando le agregamos los violines que eso le dio algo que la gente no no es la bachata tradicional no agregado agregado en violines cosas pequeñas que era como un mb incondicional con el mariachi con la bachata darte un beso que hay ukulele que mucha gente en aquel entonces criticaba diablo son de bachata y no diablo pero eso fue lo que hizo aprendió es diferente cuando la gente escuchó stand by me por primera vez yo que yo creo que la gente lo que llamó la atención es yo y ese tigre quién es es una aventura y no sube la radio el quién es y no y creo que eso fue lo que marcó la diferencia de prince royce pero nada yo creo que para mí nunca fue nunca fue así yo admiro muchísimo a lo que hicieron los muchachos de aventura romeo eso yo creo que definitivamente me abrieron la puerta milla y a mucha gente pero no men yo de verdad como te dije el el pana full 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 y yo creo que que sabe yo a veces extraño eso la competencia ese momento fue un momento tan legendario yo me acuerdo que los premios era romeo 20 dominaciones royce 17 dominaciones sabe y eso creyó como que una buena competencia porque obviamente yo escuchaba el disco de él escuchaba el mío y yo no escribíamos también como que hay mira este es mi tema favorito y eso para mí yo creo que ayudó a ayudarlo son de las cosas que nadie sabe eso de que tú le escribí a él y él te escribí a ti sentirá la gente ahora porque ahí hay gente que quiere una rivalidad de jaco yo le llamo la rivalidad de jacojo yo quiero una rivalidad de jacojo mire mano yo no voy a pelear con este pana si tú quieres si tú quieres consumir a romeo consume romeo no pasa nada si quieres consumir a prince consume a prince yo creo que pueden consumirlo a los dos y tienes razón tu sonido era distinto al de él eso eso era una de las preguntas que tenía o sea cómo tú logras obviamente el son un sonido distinto a romeo sin alejarte de la esencia de la bachata que eso también es bien difícil eso es bien complicado sabes los violines tú sabes pendejas que tú le metiste tu voz también que es distinta a la de él no se parece que a mí siempre me ha gustado eso como que inventar inventar con la música yo creo que es lo más es lo más difícil también como artista uno siempre quiere como que mantener la esencia de uno pero a la misma vez cambiar el flow sin alejarte mucho pero hacer algo diferente y con cada disco yo trato de hacer eso a veces la gente no va a gustar a veces sí y no pero yo creo que no sé yo trato en el estudio siempre como que con la creatividad hacer cosas diferentes trabajar con gente diferente y y no algo que algo que me hace más orgánico yo no creo que no tengo una fórmula de para decirte o esto fue lo que hice para que sea así y no son cosas que fuyeron y yo no sin duda y yo no